Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en cualquier lugar del mundo. Tenemos hoy la oportunidad de presentar en este conversatorio a Leslie Berrío Cano, antioqueño, pero con una característica maravillosa que representa al mundo en el tema de la música. Leslie es pianista, concertista y un hombre muy importante en el desarrollo cultural y musical de Colombia. Un cordial saludo, Leslie. Feliz Antonio, un seguidor fiel del Pensamiento al Aire. Qué maravilla ser parte de la historia. Gracias. Pues gracias por tus palabras. Para nosotros es una alegría inmensa contar con personajes de la talla tuya que permiten que Colombia se desarrolle culturalmente en el mundo. Hombre, Leslie, cuéntenos un poquito de su vida. Antioqueño, con raíces que se lo pelean, ¿no? Que se lo pelean entre varios municipios. A usted le pasa como a Gardel y como a muchos otros artistas del mundo. A usted lo pelean entre Itagüí, Caldas, Sabaneta y Envigado. ¿De dónde es usted? Toda la familia es oriunda de Sabaneta. Es en Caldas, mi pequeño París, donde viví la infancia y la adolescencia hasta los 19 años. Es por eso que ha habido esa buena competencia y he desarrollado en cada uno de esos municipios parte de mis iniciativas y de mi perfil. Pero toda la familia de Sabaneta, mis padres no son músicos y sí es mi madre, mi impulsora desde los 8 años hasta los 12 años, no, hasta los 14 años. Ahí entra... De la música. Ok. Esos grandes apoyos tuvo usted en su mamá y en su abuelo, pero además empezó a estar desde muy temprana edad, creo que desde los 13 años hasta los 19, con una de las mejores colombianas, Teresita Gómez, con quien usted empezó el proceso académico. Así es, desde los 12 años, desde los 11 años, con el maestro Alberto Correa Cadavid, fundador de la Filarmónica. Él ejercía la medicina en Caldas, tenía su consultorio y yo lo visité ahí con mi madre. Entonces, él decía que no había genios o él decía algo así, que en Caldas no habían monstruos. Entonces, vivíamos en un barrio pequeñito llamado La Raya, en Caldas, ya en el final de Caldas, recuerdo que él bajó por esa carrilera y se metió allá y vio que además había un piano en ese barrio por allá, perdido, que es un barrio que quiero mucho, donde viví la pelota y el río. Entonces, es realmente, Antonio, es muy bella esa historia de la infancia en Caldas. Qué bueno, qué buen recuerdo. Y entonces ya acabamos de purificar un problema que teníamos. Usted es de Caldas. Ya no hay pelea con los otros municipios que quieren que usted hubiera nacido allá. Nos concentramos en Caldas. Sí, ¿sabes qué? Además, es muy bonito lo que sacamos aquí al aire y es Caldas es la puerta al sur. Mi corazón está en el sur. Por eso, ese enclave de municipios es muy maravilloso porque Sabaneta, Caldas y Taguí conforman esa parte del Valle de la Burrá. Y además, fui ese primer pianista, alumno de Teresita Gómez, que tuvo otros hijitos pianistas que ahora también son representantes del piano a nivel internacional, como José Luis Correa y David Córdoba. Uno fue alumno mío y otro fue el alumno de un alumno. Allá empezó una escuela de piano que tiene una fuerza en el Valle de Aburrá. Qué maravilla, hombre, Leslie. Y para aquellos que nos escuchan y ven en cualquier lugar del mundo, recuerden que Medellín es la capital industrial de Colombia, donde se desarrolló inclusive los grandes abuelos y ancestros nuestros a través del transporte de la mercancía. Crearon el comercio, arrieros extraordinarios, hombres que generaron el desarrollo económico y social de Antioquia y de otras áreas de Colombia como Pereira, Caldas, Armenia, Quindío, que son regiones que llamamos Antioquia la Grande. Que fueron, eso es la conquista, digamos, al revés. Los españoles vinieron hacia acá y después nos devolvimos nosotros los antioqueños colonizando esa región vasta, antioqueña y hermosa región, que además lo cuenta perfectamente el abogado y también historiador Julio González Villa en la historia de Colombia, que se publica permanentemente y ya lleva 100 capítulos en el pensamiento al aire. Leslie, estamos haciendo cosas muy importantes para mantener la memoria activa de los colombianos. Antonio, y te iba a complementar, y es que después de esa colonización y de esa industrialización, estos primeros capitalistas antioqueños ejercieron un capitalismo paternalista y fue entonces donde se crearon los orfeones y cada empresa textilera o de ladrillos o como Posada Tobón, Postobón, tenían para sus trabajadores los barrios y además ellos tenían ahí mismo esa posibilidad del coro, esa posibilidad de, como digo, de los orfeones. Entonces es muy importante la cultura cívica en nuestro valle. Y desde ahí cómo esas sociedades como empresas públicas se fueron desarrollando también en otras regiones del país. Pues mire, Leslie, que me hace usted recordar cómo Bello creció al lado de Fabricato, cómo Itagüí creció al lado de Coltejer y cómo la parte del Grupo Corona desarrolló Caldas. Pones tres ejemplos perfectos de lo que es un desarrollo integrado de ciudad. Lamentablemente compañías como Coltejera, quien quise y quiero en el alma, están desapareciendo. Esperemos que creamos, que se creen otras actividades industriales que disminuyan ese impacto negativo que estamos teniendo en Antioquia en el desarrollo industrial. Pero volvamos a usted, Leslie, usted es un personaje de la historia como pianista. Después de que estuvo con Teresita, usted empezó a estudiar en la Universidad de Antioquia. Cuéntanos ese desarrollo de la Universidad de Antioquia, Barcelona, Buenos Aires, ese gran periplo que está teniendo usted como pianista y la formación académica que está recibiendo para transmitirla posteriormente. En primera instancia, la música colombiana siempre me ha acompañado. De hecho, Antonio, mis primeros cassettes los grababa y los vendía a cinco mil pesos en los años noventa. Yo mismo los grababa en mi casa y grababa. Entonces tenía los cassettes de músicas infantiles, los cassettes de música clásica, todo grabado en ese entonces en una organeta de cinco octavas, que es ese primer teclado electrónico que los aficionados o cuando los estudiantes inician podemos tener, al que podemos acceder económicamente en algunos casos, como el mío. Comencé con un piano como que abarcaba una mano, me lo dieron en una primera comunión y entonces de los 12 a los 19 años en la Universidad de Antioquia estuve con la maestra Teresita Gómez. Ahí la música clásica y la música colombiana fueron la primera estructuración de pensamiento, sobre todo en esos años. Te vi hablando de esa sensación de persecución con la que te planteaste la vida un poquito en los viajes. ¿Eso era por la situación social que vivíamos en Antioquia en el momento? Primero, mi mamá se podía decir en ese entonces que era considerada la oveja negra de la familia. Como oveja negra de la familia se fue de Sabaneta, a Caldas, que es el municipio que sigue. En todos los casos crecí en un barrio muy humilde, entonces cuando no tocaba el piano iba a pescar al río o a buscar cobre, aluminio o vidrio o alquilaba la bicicleta. Era un nene muy emprendedor y cuando no grababa cassettes de música clásica, de villancicos, en todo caso, entre los 12 y los 14 pasó toda esa historia y toda esa inseguridad y las cosas que se veían. Todo eso creo que sí me marcó. De los 12 a los 19 años fue que disfruté la vida y también que viví todas esas aventuras de adolescente y estudié en la Universidad de Antioquia con Teresita Gómez. Fue esa maestra que me salvó, que me salvó. La música me salvó, pero ella tiene un poder y yo creo que ese poder, yo siento que me lo pasó. Entonces, hasta los 19 años estuve aquí. Eso significó ir a concurso nacional, ganar, hacer mis primeros conciertos oficiales en ese entonces con Rafael Vega Bustamante, que fue mi jurado de graduación en la Universidad de Antioquia a los 19 años y también mi primera crítica musical la tuve de él cuando hice mi debut en la Cámara de Comercio de Medellín a los 14 años, creo. Entonces, terminé a los 19 la carrera y Teresita Gómez decía, usted se tiene que ir, usted se tiene que ir. Y el maestro Correa, yo era el pianista de la filarmónica, tocaba el clavichembalo, el órgano y el piano. De ahí, obtuve una beca por un año para estudiar en Barcelona en el liceo. Ahí estuve un año. Me volví también entonces pianista del liceo y de otro conservatorio privado donde vive Shakira, de Bellaterra. Y ahí estuve ejerciendo la docencia. Estuve entre 2003 y 2009. Allá aprendí a observar y a mirar otra vez hacia Colombia y ver lo que me había enseñado Teresita. Ahí conocí a mi gran maestro también, Mark McClure, un norteamericano, que siendo norteamericano, se encargó de grabar toda la música catalana. Y eso fue un mensaje para mí muy importante porque él creó un sello y después se dio cuenta que podía agrupar sellos y enviar la música catalana a todas partes del mundo. Y cuando vi eso, pensé también, poco a poco comencé a pensar en y en Colombia, ¿quién está haciendo eso con nuestro piano colombiano? ¿Sí? Así que pasé a Buenos Aires, Argentina. Allá comencé en Argentina una maestría en la interpretación de la música latinoamericana del siglo XX y XXI, música académica latinoamericana, en Mendoza. Estuve un año en Argentina y en ese año en Argentina pude también tener otra retroalimentación sobre lo que es un contexto fuera del país, lo que es una cultura y cómo uno, como artista, se va integrando de emociones y profundizar en una emoción. Porque no se trata de solamente conocer emociones distintas, sino de ahondar en las gradaciones que tiene una misma emoción. Ahí ya decidí, en 2012, regresar a mi país. Entonces, desde ahí colaboro con universidades, como profesor de cátedra, con la Universidad de Afil, la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Adventista, Bellas Artes y universidades privadas. Voy haciendo colaboraciones. Hasta ahí es donde mi formación estuvo. Muy bien. Es una formación académica impresionante. Además, desde ya temprana edad estás retransmitiendo todo ese conocimiento, que es lo más importante de resaltar. Es que estás enfocado también en que las juventudes se preparen y se formen a través de la formación académica adecuada. No tanto el empirismo, sino que a la música hay que darle cierto grado de profesionalismo que permita manejar el tema de las notas y el conocimiento profundo de la historia de la música. Eso hace crecer a los demás. Y eso es lo que estás logrando, Leslie. Esa transmisión de conocimientos motiva e incita a que mucha gente siga tu camino. Un hombre joven, empoderado y con un propósito musical. De manera que esa historia de un hombre joven, talentoso, también se ha visto en miles de grabaciones que has puesto. Y hay un proyecto que enseguida contaremos que es el que estás enfocado. Pero me parece sorprendente ese objetivo que tienes de ponerle nombre a las calles de Colombia y en los pueblos. Cuenta esa historia que es apasionante. Bueno, hay que decir que soy un enamorado, un apasionado de la literatura. Me gusta mucho estudiar también la historia de las corrientes literarias. El boom latinoamericano es algo que a mí me apasiona. Entonces, realmente, a veces hay por allá una peleita mental como qué es lo que me gusta más, si la literatura o la música. Y realmente es importante que con la pandemia quise imaginar cómo sería volver a las calles y volver a los mismos sitios donde uno ha vivido la vida, pero que pueda renacer y resignificarse lo mismo. Es entonces que creé el proyecto Nombrar para Honrar y No Olvidar. Un proyecto que nació en esta cabecita como por crear y aportar al mundo. Habitualmente, nuestras calles tienen numeración nada más y no tienen nombre o mayormente tenemos los monumentos que mayormente son, o como hemos visto en algunas protestas sociales, o de conquistadores, o de dictadores o de militares, aunque no todos son así. También hay escultores, poetas y escritores y personajes que inspiran a la población. Mi motivación, ¿cuál fue? Realmente, ¿qué puedo hacer desde donde tengo el poder si es que tengo un poder que no... Mejor dicho, no el poder, sino la influencia, porque no tengo un poder político, no hago parte de una asociación determinada, sino como persona natural, como personaje cívico, decidí crear esa propuesta, decidí con unos colaboradores mirar cómo la Constitución de Colombia nos permitía hacer esa petición y esa sugerencia a cada municipio colombiano. Y es así como ya se comenzaron a aprobar algunas calles de Colombia, en concreto en Cundinamarca, en el municipio de Agua de Dios y en concreto también en Santander, en el municipio de Gámbita. Ha sido maravilloso ver cómo en el primer nombramiento de la calle Luis Antonio Calvo, Historia del Piano Colombiano, ese proyecto sin intervención o realmente un poder político de influencia se presentó por parte de las personas que me escucharon hablar en Agua de Dios cuando en una ocasión estuve allá. Ese proyecto se escribió, tiene una web URL nombrar para honrar y no olvidar Leslie de Río y es que ese solo nombre impacta y ese solo nombre invita e invoca a que ese reconocimiento y ese nombre tan bello que le has puesto de honrar de nombrar para honrar y no olvidar quede en la memoria de todos nosotros por siempre. Y entonces ¿qué pasó con los concejales? Eso fue una maravilla porque hubo la peleita cómo iban a nombrar la calle Las Flores calle Luis Antonio Calvo así fue con la primera calle y resulta que Luis Antonio Calvo es como un paralelo del Beethoven colombiano ese músico sufrido apartado socialmente por una discapacidad en ese caso fue la no una discapacidad perdón por una enfermedad que lo aisló que fue la lepra y es toda una historia que hace de que Agua de Dios sea visitado pero entonces como de lo que se trata en este proyecto es cómo generar un turismo consciente cómo generar esa motivación porque se escuchen nuestras músicas y que el personaje de un pueblo sea ese motivo que invite a la cultura al turismo al comercio así llegó también cuando vieron que en Agua de Dios se finalmente pasó y el alcalde sancionó esa calle ese nombramiento entonces hice la propuesta a Gámbita y de ahí como le parece que ya vamos a Río Hacha en Río Hacha también quieren empezar ese proceso de nombramiento es pasar primer debate segundo debate y eso implica yo lo que hice es es el nombre de la calle pero que haya en el inicio una placa y en el final una escultura y que esté también en un espacio donde se pueda generar ese comercio hacia como era el chocolate que tomaba ese personaje que desayunaba y que entonces el comercio se apropia de la cultura el comercio es la gastronomía no solamente la música muy bien eso eso mire cómo está integrado un plan absoluto de fomento de la cultura a través de la música y la gastronomía hace que esas poblaciones invita que la gente las visite para degustar y apreciar la música porque sin duda alguna sin duda alguna estar ahí estar ahí todo lo concerniente a la música del maestro Antonio sabes que es muy importante para mí que lo quiero dejar aquí en esta entrevista yo he hecho un ejercicio consciente por no crear para generar para influir e inspirar a las personas incluso a las asociaciones corporaciones a las alcaldías he hecho un ejercicio consciente de ver si una persona natural como individuo puede crear propuestas y cómo organizarlas de tal forma que incluso lleguen a ser realidad este proceso que les estoy contando fue una idea después lo escribí después se puso en una web después de esa web tuve conversaciones con alcaldías pero antes de eso también grabé los patrimonios musicales de esos personajes que propongo es decir muchas personas si tenemos el poder la cosa es cuántos pasos tienen que darse para que la gente crea y pueda pisar pueda pisar sobre bases si yo no hubiese grabado y no le hubiera dado la importancia a ciertos legados que están simplemente como en colecciones de museo o de bibliotecas si no le hubiera dado la importancia de la grabación a estas músicas entonces los alcaldes o las personas que de pronto son más neófitas en esta materia no hubiesen creído tanto pero para mí ha sido muy importante como persona natural saber que puedo impactar socialmente incluso llevando hasta eso que yo pienso y es tatuar una calle en la tierra con un proyecto donde yo no llevo ninguna ganancia económica pero saber que esto está motivando otros individuos y que desde Medellín uno incluye en Cundinamarca y desde Medellín en Santa y desde Medellín en La Guajira eso a mí eso a mí me llena bueno qué le falta para Antioquia qué falta para que en Caldas hagamos algo similar o en cualquier otro municipio de Colombia ¿sabes qué es lo que pienso últimamente y es el legado Gonzalo Vidal no tenemos una calle en Medellín que se llame Gonzalo Vidal entonces es ahí donde está mi deseo todavía en ciernes de ver dónde es que empieza esa conexión ese hilo diaria que lleve hasta que la alcaldía de Medellín quiera llevar a debate será en otra alcaldía pero sin hablar mal de nadie cuéntenos algo de la música del maestro Gonzalo Vidal que lo tiene usted en la mente sí es un proyecto hermoso ¿cómo le parece Antonio? bueno yo soy un hombre resiliente soy un hombre de ideas soy un hombre de actos de acciones eso sí es algo que me define entonces pasó un reto muy importante en el piano en la música clásica tenemos digamos que de los más virtuosos compositores que uno puede ejecutar son o Lis o Rachmanino está digamos en el oído de los aficionados y de los pianistas entonces el concierto número 3 de Rachmanino es el concierto más difícil del mundo entre los más difíciles ese es el considerado así mismo uno como músico tiene retos resulta que la grabación de la integral dedicada a Gonzalo Vidal se hizo en julio de 2022 fueron seis meses de preparación en el piano pero ¿cómo le parece que hubo un inconveniente en la grabación? íbamos a ser dos pianistas para ejecutar la integral yo ya tenía todo quien graba los auxiliares las comidas a mí inicialmente me ha tocado ser el catering el que graba también pero para el proyecto Gonzalo Vidal éramos dos pianistas y hubo un inconveniente con el otro pianista ¿cómo le parece? que las 60 obras que iba a grabar el otro pianista fue un reto porque en tres días estudiando 15 o 16 horas diarias más o menos tuve que integrar no memorizar sino integrar 60 obras que iban a no ser que no iban a ser grabadas por inconvenientes de logística en la grabación y que estaban ya fuera del manejo y grabé un poco más de 100 obras de Gonzalo Vidal que es el compositor del himno antioqueño que es un compositor que no es de Medellín pero que hizo toda su vida en Medellín y que es un símbolo de lo que es ser autodidacta ahí estuvo uno de mis grandes retos porque en julio de 2022 grabé un poco más de 100 obras del maestro Gonzalo Vidal que ya están en proceso de mezcla masterización toda la edición y va a ser realmente ese proyecto fundador que quizás haga que haya donde pisar para que otras personas digan sí necesitamos calle Gonzalo Vidal el auditorio Gonzalo Vidal todo todo como como puede mejorarse como puede hacerse para contribuir a la cultura entre otras cosas le cuento a nuestra audiencia que próximamente Leslie Berrio estará en un concierto de los que sacamos los días sábados para deleite de todos ustedes sobre ese concierto va a ser de Cano o de quién sabes que estaba pensando que podemos hacerlo sobre Manuel María Párraga el compositor más virtuoso del siglo 19 colombiano se lo pelean entre Colombia y Venezuela no se sabe realmente si nació en Venezuela pero hizo toda su historia acá no hay datos pues de registros de su nacimiento uno de los fundadores de la Pilarmónica de Bogotá y fue el compositor colombiano el primero publicado en Alemania entonces es lo que se conoce como como el compositor prototipo del siglo 19 virtuoso colombiano 19 obras de Manuel María Párraga que como le parece Antonio que hasta hoy más de 100 años sin poderse escuchar estamos hablando de un galeón hundido que ya está a la luz que maravilla hombre conversar contigo es una una delicia Leslie entre otras cosas también vale la pena resaltar aquí que este trabajo que hace Leslie hay otro gran mecenas que después de viejo le gustó dedicarse al piano que es Luis Guillermo Peláez a través de música de abriles ese es un proyecto hermoso que apoya talentos como Leslie y apoya talentos que han salido de las grandes universidades antioqueñas y proyectan la música en el mundo vale la pena ese proyecto es hombres dedicados con pasión y con amor por la música Antonio hay algo que pensé varios meses cuando estaba creando nombrar para honrar y no olvidar a mí me gusta mucho la literatura y eso me ha llevado entonces a los nombres como crear títulos en algún momento he sido también arreglador compositor he tenido pues mi metodología musical MMLB metodología musical Leslie Berrío y cuando llego el proyecto historias del piano colombiano no sabía que se iba a llamar historias del piano colombiano entonces es como cuando Sergio Cabrera puso la estrategia del caracol ese nombre historias del piano colombiano realmente es un eslogan también y eso me llevó a pensar en una frase que a mí me representase y que pudiera representar a otros pianistas que ya lo son pero no sabíamos que tenían también ese nombre creé esa frase que se llama ser un pianista de país yo me considero un pianista de país un pianista que no ha esperado a ganar convocatorias a necesitar estímulos para desarrollar la pasión y la contribución todos estos todos estos legados que tomo todas estas investigaciones son financiadas propiamente por mí hay algunas veces ventas de conciertos que financian grabaciones y ser pianista de país es algo con lo que yo también he querido hacer un camino que está muy en la soledad porque uno está muy pocas veces acompañado cuando son proyectos donde usted es el que hace los sándwiches toca el piano y está al inicio de todos los proyectos como escuchaba en tu aventura en esa buena entrevista con Yuri Buenaventura y es cómo son los inicios de las cosas casi nadie cree como usted quién se cree para grabar toda la obra completa de Pedro Morales y usted quién se cree para grabar toda la obra de Luis Antonio Calvo si eso ya ha tratado de hacerlo una universidad con un grupo de investigación detrás y no se ha podido pues esas son las osadillas como uno sabe como uno no sabía que eso era imposible por eso se logró esa es la historia detrás de ser un pianista de país hombre esas historias suyas como pianista de país como un hombre empoderado por darle lustre a la música a la música no solamente clásica sino a la música autóctona la propia nuestra 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 propia identificación musical en Colombia pues vale la pena resaltar ese trabajo que estás haciendo y te digo Leslie que como educador que sos como un hombre virtuoso del piano agradecido con los maestros porque además tenés esa gran ventaja que sos agradecido con quienes te inculcaron la mamá el abuelo Teresita el de Alberto Alberto tanta gente que ha estado al lado tuyo desarrollando ese talento pues hombre lo agradeces pocas veces puede uno decir que la gente es tan agradecida pero estás transmitiendo eso y espero que nuestra audiencia conozca la metodología de Leslie para enseñar la música para transmitir ese conocimiento y para que a través de nosotros del pensamiento también podamos promulgar promover y mostrar el talento tuyo en cualquier lugar del mundo gracias Antonio me hizo recordar una frase que llevo ahí en el corazón y es el que sabe agradecer sabe merecer pues hombre es para mí y para el pensamiento al aire un placer compartir este conversatorio con un personaje de tu talla muchas gracias Leslie vea gracias por usted gracias por esa labor con el pensamiento al aire porque en la pandemia mentió usted es un personaje a los que yo debo agradecer al que me siento privilegiado de conocer y hay que aportar y hay que hacerlo por uno mismo primero como usted lo hace y después por compartir con el mundo la belleza y la armonía historias del piano colombiano es un proyecto que es el catálogo más grande del piano creado en nuestro país en Colombia ser un pianista de país es una idea con la cual otros pianistas se pueden identificar y nombrar para honrar y no olvidar es la innovación sobre las mismas cosas para verlas renacer otra vez entonces eso es Lely Berrío y gracias pensamiento al aire soy un hombre feliz gracias por usted muy amable y un abrazo y siga y siga disfrutando allá en esas tierras de Cartagena y esas playas tan bellas feliz de disfrutar la cultura que hay aquí y es el momento también de que Medellín se plante de recuperar ese centro para que centros como el centro de Cartagena con tanta cultura y tantos museos sean inspiración para nuestro valle necesitamos secretarios y hombres de cultura que realmente conozcan la cultura y se metan en el desarrollo cultural colombiano aprovechar tanta historia y tanto talento un abrazo mi hermano gracias por usted gran abrazo gracias